...durante mi gestión se han realizado conforme a las disposiciones legales. Los recursos invertidos en la institución bancaria fue conforme a ley. No hay quebranto, hoyo financiero, boquete, acto de corrupción, banco patito, mala fe, recomendaciones de terceros, no hay nada de ellos, diputadas y diputados. Todas estas etiquetas negativas que algunos medios, obedeciendo a intereses ajenos a la labor periodística, han divulgado información falseada sobre este asunto sin sustento técnico. Es una gran oportunidad para que todos tengamos qué sucedió y cuáles son las gestiones realizadas en este tema.